Hoy quieres volver de nuevo a mi vida y dices que estás arrepentida y que ya nunca más te vas a equivocar Y dices que estás arrepentida y que ya nunca más te vas a equivocar Yo no caeré en tus engaños, yo no caeré en tus juegos macabros, mala mujer, arrepentida mujer Hoy quieres volver mala mujer, hoy quieres volver de estar con él, hoy quieres volver arrepentida mujer Hoy quieres volver mala mujer, hoy quieres volver de estar con él, hoy quieres volver arrepentida mujer Hoy quieres volver de nuevo a mi vida y dices que estás arrepentida y que ya nunca más Te vas a equivocar Yo no caeré en tus engaños, yo no caeré en tus juegos macabros, mala mujer, arrepentida mujer Hoy quieres volver mala mujer, hoy quieres volver de estar con él, hoy quieres volver arrepentida mujer Hoy quieres volver mala mujer, hoy quieres volver de estar con él, hoy quieres volver arrepentida mujer No,ony, no caeré en tusγοiones, ahora, si quieres volver de estar con mí ¿Vale, ah por qué tú? Y tú, no caeré en twee